En el año 73 nos conocimos en Paisandú, que era un festival donde Mario fue representando a Montevideo, en donde se convocaba a solistas, dúos, grupos de todo el país. Yo iba representando a Tacuarimbó con el dúo Los Eduardo. ¿Cuál fue el resultado de la canción de Mario? Hubo afinidad en cuanto al repertorio, y vinimos conversando todo el camino con Mario, y no dejamos dormir a nadie. Y bueno, a partir de allí nació una amistad. Entonces dos por tres nos juntábamos con Mario, pero para que él cantara como solista. Y eventualmente, en esa época, ya en el 76, yo lo acompañaba. Y empezamos a probar algunas canciones juntos. Y de hecho, el nombre del dúo radica en que éramos dos solistas que nos acompañaban. Y allá en el 77, las primeras actuaciones, la primera de todas, donde estrenamos canciones nuevas, sin ser dúo todavía, fue en una cooperativa de viviendas en la calle Santa Lucía, ¿verdad, Mario? Belvedere, Nuevo París. Nuevo París. Y allí yo había ido como guitarrista de Mario, y en aquel momento de Omar Romano. Y allí estrenamos las primeras canciones. Mi formación, de alguna manera, es lo que creo que erróneamente se le llama autodidacta, porque nadie aprende solo nada. El viejo guerrero se levantaba temprano y ponía la clarín y escuchaba a Gardel permanentemente. Eso es una forma de hacer escuelas, una forma de que vas acostumbrando tu oído a un color, a una identidad, a un lugar. Mi bisabuelo fue fundador de la banda municipal de Tahuarembó. Vino de Bélgica y murió muy joven. Mi abuelo, paterno, también fue músico. Tocaba instrumentos de viento, clainete, saxo. Yo, adolescente, quería cantar porque aparte lo traigo de familia. Mamá permanentemente cantaba, permanentemente. O sea, yo estuve escuchando cantar desde que me conozco. Cuando yo decidí en el primer año de liceo que quería ser músico, mi madre me dijo, o estudiás en serio o no estudiás, o no te dedicas a la música. Y me compré una guitarra con esa condición. Y a partir de allí no he parado de estudiar y me doy cuenta que siempre estoy en el principio, porque como toda cosa que vos abordás con amor y todo oficio, es absolutamente interminable. En aquel momento, cuando empezaba a robar acordes en guitarría de amigos allí, miraba lo que hacían, iba sacando una especie de milonga que le voy a hacer a mi abuelo. Ponía el acorde del mi y iba tocando con el pulgar para abajo porque él no estaba muy bien de las manos ni nada, pero iba tocando, arrancaba en la quinta, cuarta, tercera y segunda y iba haciendo la milonga allí y él cantaba una pila de cosas. Es increíble incluso la cantidad de cosas que se pueden cantar en mi y en milonga. Un viaje, un viaje que no me olvido más y que ahora que estamos acá en este ámbito y cerca de una vía, un viaje en tren a Florida, escuché de cojinillo por los olimareños. Y ahí descubrí lo que quería hacer realmente. Dije, esto es lo que yo quiero hacer cantando. A partir de 69, tuve la suerte de conocer a Bocha Benavides como docente en el liceo y a partir de allí fue un amigo fundamental y un maestro. El Bocha fue una especie de faro donde su casa abierta y su generosidad con todos los estudiantes y con gente de distintas áreas de la cultura estaba siempre llena su casa de gente. Todo lo que tenía a disposición lo compartía con todos los que llegábamos allí. Prácticamente todos los días después del mediodía llegábamos a tomar el tecito de Marcela que nos convidaba Nené y entrábamos a escuchar, yo que sé, de Tchaikovsky a Alighetti, Pendererki, Bach, la Nueva Trova, lo último de Brasil, Caetano, Gico, Míctor. Siempre digo que fue un maestro invalorable para mí y marcó mi vida y mi forma de hacer las cosas. En esa dinámica de ir creando el repertorio propio del dúo, en un ensayo hablamos de la necesidad de acercarnos a esa otra fuente que estaba latente allí, que es el maestro Elena. Me fui en La Onda hasta 33 al barrio La Cruz Alta, en la casa del maestro Elena. No tenía mucha noción ni siquiera de dónde... O sea, no fui con dirección del maestro ni siquiera con una cita preacordada. Pregunté por la casa del maestro, me dijeron todos. Si está la bicicleta en la puerta, el maestro está. En la bicicleta negra que tenía allí. Bueno, me llamé, salió el propio maestro, me presenté, le dije, soy Mario Carrero, del dúo Largo, no va a Carrero. Oh, sí, sí. Pasé y nos pusimos a hablar. Estamos allí, nos pusimos a hablar, tomando mate y conversar de mil cosas. Recuerdo que en determinado momento me dijo, ¿qué le parece si prendemos la luz? Porque yo ya no veo nada. Y se ve hecho noche cerrada y seguíamos hablando. y de esa charla me traje, digamos, con autorización una canción y sin autorización un montón de cosas que al día de hoy trato de aplicar cada vez que me siento escribir una canción. La canción, como toda obra, se hace en el otro. Comienza en el artista, pero se termina de hacer en el oyente. El oyente, cuando la canción es auténtica y habla de cosas que tienen que ver con nuestras vivencias, indudablemente hace partícipe al oyente. Y eso es la... Cualquier obra, creo que cuando está hecha de esa manera, con las ganas que uno le pone, genera en el otro una participación activa. En este oficio de la guitarra y de andar cantando, nadie se propone nada de antemano. El cantar es una necesidad vital. A medida que vas incursionando en esa necesidad vital y que vas cantando, vas pasando por todas las etapas, por lo menos a mí me pasó. Desde imitar abiertamente a todos aquellos cantores que cantaban y que a mí me gustaban, hasta ir descubriendo pues tus caminos propios. Hay una realidad, no nos preocupa para nada cuando abordamos una canción qué tipo de ritmo va a salir. Lo que nos importa sobremanera es que esa melodía sea el vehículo acertado para el texto que estamos tratando de interpretar. Creo que me salen más baladas milongas perversas que milongas tradicionales de la concepción de antes. Y lo creo totalmente lícito cualquier tipo de ritmo que a mí me permita comunicarme a través de la canción. No hay prejuicio, vamos a hacer una cifra tradicional que se consta determinado verso y determinada forma. No, no me importa. Si el ritmo me permite a mí comunicarme con ese texto a través de ese texto y tengo que quebrarlo, tengo que agregarle acorde, me parece que es lo más lógico. Lo siento totalmente desprejuiciado. Yo contaba hoy que yo arranqué musicalizando cosas de León Felipe, de Miguel Hernández porque mi madre me leía a León Felipe y a Miguel Hernández. y fue quien me los arrimó. Eso también, quizás, la obra de León Felipe y de Miguel Hernández también me posibilitó quizás ir generando esa cosa dentro de uno que te lleva a encontrarte después con tu lugar. Y bueno, el encuentro con las canciones que hablan de nosotros, cosa que es el norte del lugar. que quizás en nuestros inicios lo hacíamos sin darnos cuenta, pero hoy es una cosa totalmente premeditada con alevosía. Es la defensa de nuestra identidad, de que el dúo suene a uruguayo, de que el dúo suene a acá. Un amigo nuestro, un amigo muy joven que había debido exiliarse en Argentina con sus padres. Muy niño, ¿no? escuchaba entre esos cassettes que recibía la gente en el exilio, esos cassettes grabados aparte hasta sin mucho orden donde aparecían muchas canciones mezcladas. Había escuchado la canción Ocho Letras. Pero, increíblemente, el cassete se terminaba antes que la canción dijera cuáles eran las ocho letras. Para él siempre la canción decía ocho letras de guerra, ocho letras de paz, ocho letras tan solo y se terminaba. Y en su, digamos, en su experiencia, ya te digo, muy niño cuando le ocurrió esto, él no llegó a analizar nada ni mucho ni quizás le llamó demasiado la atención cuáles podían ser, ni siquiera si había necesidad de saber cuáles eran esas ocho letras. Esto nos lo cuentan cuando regresa aquí y ya mayor, ya descasado, ya vincha al dúo, amigo, nos lo contó como una experiencia tremenda que él la completó, la escuchó entera cuando volvió al Uruguay. Cuando él regresa al Uruguay escucha en una actuación del dúo las ocho letras y ahí le cae la ficha de que la libertad esa ocho letras que son de alguna manera el leitmotiv final de la canción, él las reencuentra cuando reencuentra su patria de nuevo. nace de la intención de escribir una canción sobre el trabajo de los cortadores de caña azúcar de Bella Unión. En ocasión de una una presentación del dúo en Bella Unión hablé con Raúl Sendik, con el bebé Sendik y le planteé la idea. Me dio unos nombres, unas referencias para encontrarme allá en Bella Unión con algunos peludos. La contrariedad era que no teníamos no estábamos en zafra de caña de corte de caña entonces no nos podían mostrar en realidad nada pero me dijeron trajiste grabador bueno prendelo se prendió el grabador mientras se hacía ahí un sopado y bueno tomábamos unos mates y alguna otra cosa y empezaron a hablar los cuatro peludos que estaban allí empezaron a hacer como una especie de representación de una jornada en el medio de la zafra en el medio del campo cortando caña y se armaron allí los versos que dieron origen a esa canción apeludeando una canción que tenemos la enorme alegría que es cantada por los peludos allá que tiene un estribillo que es popular que lo también son unas coplas en un portuñol ahí que ellos la cantan y que nos arrimaron que como anécdota también te diría que cuando al regreso le mostré la canción a Raúl Sendik el bebé le pareció bárbara pero me dijo que había dos versos que él los sacaría obviamente le pregunté las razones me convenció y esos dos versos fueron sacados lamentablemente no te lo voy a poder contar cuáles fueron los versos porque si no los pudimos cantar tampoco es lógico que te los cuente pero lo anecdótico es que como siempre el bebé tenía razón Rambla Sur da nombre a uno de nuestros discos y tiene una connotación muy particular tiene que ver con la otra área de Mario como trabajador porque nosotros no escapamos a la realidad de todos los uruguayos somos multiempleo hacemos más cosas no vivimos exclusivamente de la música y Mario es funcionario de la compañía del gas hace 36 años cuenta de la vieja compañía del gas cuando era alimentada a carbón de coque y había una forma de trabajo que llamaba la bolsa que era cuando había la llegada de los barcos o cuando entraban barcos al dique y todo ese tipo de cosas se necesitaba más personal entonces convocaban a la mayoría de gente del barrio que estaba anotada en una lista y era la barra de la bolsa ellos formaron una murga la mayoría eran residentes de toda la zona de Sur y Palermo del viejo conventillo del medio mundo de la yacumenza de todo lo que se nombra en esa canción y cuando se hizo esta canción se los convocó a participar en esta grabación se volvió a hacer lo mismo ahora en este en este concierto en este recital y fue muy emotivo porque por cierto quedaban muchos menos incluso en el periodo entre que se grabó y se edita este material algunos compañeros que aparecen allí en la imagen tampoco están queremos dar solo tres nombres con mucha alegría por haber convivido con ellos al Coco Sánchez a Miguel Cáceres y al Coroto Martínez el que el que esto de la guitarra me haya permitido encontrar mi lugar en el mundo de alguna manera la razón de ser que me haya permitido conocer la cantidad de gente que conocí que hemos estado hablando todo este rato ¿no? yo creo que cuando elegís un oficio y realmente lo querés subir al escenario para cumplir esa tarea es la mayor alegría y siempre decimos que el día que no sienta la cosquillita en el estómago antes de subir es la pauta perfecta para decir no subo más este ya no es mi oficio el dúo el dúo nació en plena dictadura y es una alegría también que alguna de las canciones haya ayudado a junto a todas las las cosas que hizo este pueblo a terminar con la dictadura esa a liberar a todos los presos a seguir buscando el mundo ese más justo más solidario más lindo que todos estamos persiguiendo esa alegría que estamos persiguiendo también como la utopía como una forma de caminar y como una forma de seguir aprendiendo más de nosotros de nuestra gente de nuestro tiempo y la alegría de que alguna de esas canciones como hablamos hoy hace un rato venga un niño de 8, 9, 10 años y la cante es una de las cosas más lindas que a alguien le puede pasar siempre quise ser cantor a llevar en mi guitarra el paisaje de mi tierra y al hombre con su esperanza ser como el burupuya que anda repartiendo flores por los montes más espesos por los ramajes más pobres llegar con una milonda y las cuerdas bien templadas hasta que el poblado perdido en el medio de la nada y decir aquí estoy yo para lo que el pueblo mande que poco vale un cantor si no sabe a quién cantarle qué más se puede pedir de un cantor y su guitarra que ofrezca su corazón y a veces tampoco alcanza no es cuestión de gargantear cantando bravuconada a que la pradera crezca mejor talló mi namaza no es buena cosa achacarle a un cantor y su guitarra la rebeldía o el grito que su canto despertará cuando la lluvia escasea y la sequía hay machaza para incendiar pasto seco tan solo basta una brasa pobre de aquel que no siente cuando escucha una guitarra el corazón bordonea y el alma se le dispara a mí me arrulló una copla y otra copla me dio alas y otra vendrá a despedirme pa' cuando en silla y me vaya pa' cuando en silla y me vaya pa' cuando en silla y me vaya yo 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 Gracias por ver el video.